Bien, y precisamente tengo en la línea telefónica a Evodio Velázquez Aguirre, líder estatal de Nueva Mayoría, exalcalde de Acapulco, exdiputado local y que bueno, de alguna u otra manera es importante, es un referente, es un referente de la política estatal y como siempre, pues me da mucho gusto saludarlo. Evodio, buenas noches. ¿Qué tal, mi querido Memo? Te saludo con mucho gusto. Y bueno, a nombre de esta campaña que encabeza Mario Moreno Arcos como coordinador de esta campaña en el Estado, pues hoy damos el saludo a todos los texpanecos, mujeres, hombres de este municipio que tanto queremos, junto con mi esposa. Y bueno, reciban el saludo de Mario Moreno, próximo gobernador de Guerrero. Bien, y precisamente acabamos de presentar la información del debate, cómo sentiste a Mario Moreno, muy fluido, un debate que de alguna u otra manera pues también refleja, ¿no?, las propuestas que viene él dando a conocer. Pues el candidato de las propuestas, el candidato de la sobriedad, de la seriedad, hoy Guerrero necesita que lo gobierne alguien serio, sin ocurrencias, que garantice gobernabilidad, estabilidad. Y lo que yo miré de Mario Moreno es que se levantó con el triunfo en este debate porque fue el que mejor propuesta hizo y fue el que mejor condición tuvo para demostrar que somos la candidatura con mayor experiencia y con mayor condición para gobernar Guerrero. Te vimos muy movido con el inicio de las campañas políticas a las alcaldías. Estuviste aquí en Tecpan, estuviste en Cihuatanejo. ¿Sigues metiendo el hombro, pues, apoyando a los candidatos de la coalición? Pues mira, yo soy serio, mi querido Memo. Tuve la oportunidad de representar a mi partido como candidato en su momento al gobierno de Guerrero. Bueno, decidimos acuerparnos, hoy así lo hemos realizado, hoy coordino la campaña de Mario Moreno con mucho gusto, con mucha responsabilidad. Está más allá de los intereses personales, el interés de Guerrero, que le vaya bien, que le vaya bien a la costa grande, que activemos el turismo, que fortalezcamos al sector ganadero, al sector pesquero, al sector agrícola, que los jóvenes, las mujeres tengan respeto de sus gobernantes para poder tener oportunidades para salir adelante. Hoy buscamos que hoy Mario Moreno y su gobierno recupere programas como el Prospera, oportunidades, como el Seguro Popular, como las estancias infantiles. Hoy programas que Morena arrebató al pueblo de México, al pueblo de Guerrero, y que hoy con Moreno, con Mario Moreno, vamos a recuperar útiles y uniformes escolares para nuestros niños, préstamos a la palabra para las mujeres. Hoy la integración del gobierno será el 50% para mujeres y el 50% para hombres. Es lo que destacó el día de ayer en su propuesta, en el debate que se realizó, Mario Moreno. Hoy estamos listos para que a Tecpan le vaya bien. Hoy hay que darle seguimiento, hay que dar continuidad a este gobierno democrático de Yacir de Loya, que tuve la oportunidad de estar con él en el arranque de la campaña, un joven impetuoso, un joven con experiencia, y sobre todo con una gran voluntad, que no ha perdido el piso, que sigue caminando con su gente, que sigue demostrando que lo más importante es darle respuesta a lo que el pueblo necesita. Muchas obras en Tecpan de Galeana, muchos temas que hoy se pueden presumir en este gobierno, y va a tener en Mario Moreno un aliado, y en los diputados locales aliados, como Jesucita Galeana en el Distrito 10, y como Richard Barrientos en el Distrito 3 Federal. Evodio, el domingo pasado Ángel Aguirre fue contundente en Atoyac de Álvarez, dijo que el 6 de junio el pueblo de Guerrero va a cobrar factura, refiriéndose a que los candidatos de la coalición van a recuperar muchos puestos perdidos. Bueno, creo que lo más importante hoy, que el pueblo de México, que el pueblo de Guerrero, está mirando que han sido mentiras, ha sido retórica la que ha hecho el partido Morena, hoy teniendo todo en sus manos, la mayoría del Congreso del Estado, y pregunto yo qué han hecho. Hay un diputado ahí, un diputado FESA, un diputado FIFI, que anda ahí en el Distrito 10, que nunca se volvió a parar en Tecpan, ni tampoco en Atoyac. Hoy, ¿con qué cara van a ir a pedir el voto, y que nuevamente el presidente de México les haga como diputados, como alcaldes, como regidores, cuando no tienen ningún compromiso con el pueblo? Hoy, al presidente de México hay que ayudarle, Andrés Manuel López Obrador hay que ayudarle, el partido Morena es el que ha hecho quedar mal al presidente, porque ha puesto a gente nefasta, siendo representante popular. Por eso hoy, la alianza es una alianza seria, que no está en la ruta de denostar, está en la ruta de proponer, está en la ruta de demostrar que somos la mejor propuesta con Mario Moreno y Yacir de Loya, ahí en el municipio de Tecpan de Galeana. Bien, Evodio, ¿qué comentario te merece la nota del día de ayer, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues solamente secunda lo que el INE dijo en relación a retirar la candidatura a Félix Salgado? Bueno, que hoy hay justicia, hay que decir que ganan las instituciones, que eso es lo importante, que hoy se haga respetar la ley, que en la alianza, pues lo dije con antelación, creo que no estamos esperando y se la quitan o no se la quitan a un aspirante, creo que todos estamos obligados en cumplir las reglas del juego, la ley que es para lo que fue hecha, para respetarse y para sancionar al que no la respeta. Y hoy, bueno, pues no estamos perdiendo el tiempo, nosotros estamos avanzando, Mario Moreno hoy está en un empate técnico ya, después de venir de 17 puntos abajo, mi querido Memo, y hoy estamos ya empatados, algunas encuestas nos dan un punto arriba, quiere decir que en estas semanas estaremos contundentemente ya ganando la elección y preparándonos para el triunfo del próximo 6 de junio. Pues muchas gracias, licenciado, por haber tomado la llavada, sabemos que estás en reuniones constantes y que bueno, por acá te vamos a saludar cuando vengas a Tecpan. Gracias, hermano, te mando un abrazo, un abrazo a todos los que nos escuchan, de allá mi hermoso municipio de Tecpan de Galeana, donde saben que tenemos el corazón, la familia, nuestra esposa, a nuestros familiares, amigos, y sobre todo un gran compromiso con este bello municipio de Tecpan de Galeana. Les mando un fuerte abrazo, que Dios les bendiga, y vamos a seguir adelante con una gran propuesta del PRD, del PRI y del PRD con Mario Moreno y con Yacir de Loya Díaz. Gracias, gracias, Evodio. Evodio Velázquez Aguirre, coordinador estatal de la campaña política de Mario Moreno. ¡Gracias!